Mediante operativo, la Policía Nacional recuperó una motocicleta que habría sido sustraída en esta ciudad de San Francisco de Macorís en fecha 31 de diciembre del año 2018 en la urbanización Rivera del Jaya. Por el hecho fue apresado en el paraje de Bávaro del municipio de Higüey, Daniel García Rosario, de 23 años de edad, quien admitió su participación en el asalto, asegurando que fue delatado por otro compañero. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.